o la comunidad bienvenidos al canal libre by un canal sobre tecnologías libres en el día de hoy vamos a aprender a cómo instalar el servidor web engine x en netvcd no lo vamos a hacer usando el administrador de paquetes pkgin porque la versión que instalemos usando pkgin no trae por defecto activado el módulo el modo el módulo http 2 o el módulo que soporta http 2 esto es un problema ya que de esta manera no podríamos activar la versión 2 del protocolo http y también nos traería problema a la hora de configurar un certificado de seguridad para nuestro sitio web entonces esta es la razón por la cual nos decidimos por compilar el el engine x desde su código fuente hay que tener en cuenta y lo explicaba en un vídeo anterior que que netvcd permite instalar también o compilar los paquetes desde su código fuente y presente una herramienta muy poderosa para realizar esta tarea en la descripción de este vídeo dejo enlace a dos vídeos anteriores que habla sobre cómo instalar netvcd y además de cómo usar el administrador de paquetes pkgin y otros vídeos que hablan sobre el servidor web engine ex bueno dicho esto pasamos a la parte práctica y como pueden ver aquí en pantalla vamos a ejecutar los comandos que están acá específicamente estos dos comandos los vamos a ejecutar yo tengo creado en mi bps un bps en mi proveedor de bps con netvcd 9.2 instalado y entonces vamos a ejecutar estos comandos y a continuación vamos a proceder a compilar el servidor web engine ex en la descripción del vídeo dejo el enlace a esta a esta documentación y entonces como pueden ver yo tengo un netvcd aquí listo me voy a mover para el directorio y user bueno en realidad primero me voy a mover o voy a cambiar de usuario voy a cambiarme al usuario ru ahora me muevo el directorio y user ejecutó este comando que está aquí es me va a descargar digamos la definición de los de los paquetes a través de los cuales voy a compilar voy a compilar el paquete que yo desee son definiciones son ficheros de configuración no es el código fuente de los paquetes en sí porque éste el código fuente se descarga en tiempo de compilación aquí yo voy a cambiar el currín voy a ir a este sitio voy a ir a este sitio para ver aquí hasta aquí y voy a cambiar el currín por la última versión estable netvcd tiene va sacando cada un cuarto de año es decir cada cuatro meses va sacando un release de los paquetes que se llama un release estable está como pueden ver está el 2021 q1 y el 2021 q2 y está la versión currín que es la versión actual sobre la cual va trabajando los desarrolladores en el bcd es decir van haciendo modificaciones quizás con mucha más frecuencia y de esta forma digamos que es un tanto inestable por eso vamos a usar la última versión estable que sería está aquí que está aquí yo la voy a usar la voy a copiar de aquí y la voy a pegar precisamente aquí esto se me va a demorar un aproximadamente digamos unos cinco o seis minutos debido a que tengo que descargar aproximadamente unos 42 43 mega y 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 ahora vamos a ejecutar el segundo comando que sería este que está aquí y como este proceso si se demora un poquito más yo voy a detener el video y cuando haya terminado de descomprimir el fichero entonces continuamos con el vídeo con el vídeo aquí estamos de vuelta yo diría que se demoró aproximadamente unos 10 minutos en descompactar el fichero de este fichero que tiene aproximadamente vamos a ver la cantidad el tamaño del fichero tiene 45 megas como les había comentado se demoró aproximadamente unos 10 minutos en descompactar estos 45 megas ahora tenemos el directorio aquí pkg 13 al cual nos movemos nos movemos a ese directorio y nos movemos a la categoría 3 w donde está la definición o las configuraciones del servidor web engine x ahora nos movemos a engine x y vamos a ejecutar el comando main show options para saber las opciones disponibles tenemos que se van a compilar por defecto estos módulos estos módulos pero el módulo http 2 no está no se va a compilar por defecto pero si está disponible por lo tanto nosotros podemos compilar este módulo el módulo http 2 especificando en la variable les voy a mostrar ahora vamos a ver el sería el fichero opciones no tenemos instalado bingo aquí si podemos instalar bing desde su binario y y ahora sí options y como pueden ver esta digamos que este es el fichero el cual va a definir como los módulos que se van a instalar durante el proceso de configuración durante el proceso de compilación tenemos que poner especial atención a la variable a la variable pkg y un bajo options punto engine allí les vamos a especificar los módulos adicionales que queremos que se activen durante el proceso de compilación como pueden observar aquí hay información sobre engine x esta hay una descripción hay un un mensaje también y bueno están las los el fichero options punto m entonces nosotros podemos hacer lo siguiente el sería pkg options para no equivocar no vamos a ser un head options y vamos a copiar copiarlo tal tal y como está aquí entonces sería main le vamos a asignar a esa variable le vamos a asignar http 2 y le vamos a asignar gsit y ahora vamos a proceder a ejecutar ese comando como pueden observar nos da un error aquí pero este error se puede resolver muy rápido añadiendo este esta línea al fichero etc al fichero may.conf que está debajo del directorio etc ahora ejecutamos el comando anterior y como pueden observar comienza el proceso de compilación del servidor web engine ex este procedimiento demora no sé alrededor de 7 minutos 6-7 minutos yo voy a detener el vídeo y cuando hayamos terminado regreso estamos de vuelta diría que este proceso demoró aproximadamente unos 10 minutos quizás un poquito menos pero por ahí anda ya hemos compilado el servidor web engine ex ahora debemos instalarlo ejecutando el siguiente comando may install este este proceso es bastante rápido como pueden observar y ahora yo puedo terminar el proceso de instalación del servidor de mi servidor web engine ex ejecutando o siguiendo estas instrucciones que están aquí entonces qué es lo que voy a hacer voy a crear este de este ficherito que está aquí lo voy a copiar para este que está aquí y voy a agregar este fichero déjame ver si existe si existe entonces voy a agregar estas dos líneas las voy a agregar tal y como están aquí al pero a este fichero que está aquí esto me va a permitir que esto lo que me permite es que los logs tanto el access punto lo como el error error punto log se vayan rotando no crezcan indefinidamente sino cada cierto tiempo se vayan rotando y qué quiere decir que se vayan rotando automáticamente esta aplicación el nuevo syslog va a limpiar va a poner en cero va a dejar vacío los ficheros access access punto log y error punto log y el contenido de los mismos los va a pasar a otro fichero o mejor dicho primero el contenido de los mismos de estos ficheros los pasa los mueve a otro fichero y luego limpia el contenido de estos de estos ficheros ahora agregamos la segunda línea puede obtener más información sobre la herramienta new syslog en la en el sitio oficial de netvcd me fui realmente me fui de donde vamos a hacerlo así ponerlo y le agregamos esta otra línea ahora podemos consultar el contenido del fichero y vemos que se ha agregado ahora podemos decir service status engine ex y por supuesto nos dice que el estatus no existe es que me equivoqué en realidad es service engine por supuesto como no existe como no existe como no existe el el servicio engine ex en el fichero ahora les muestro este es el recep punto com como no existe una línea para el engine similar a esta entonces nos dice que si queremos saber el estado del del servicio entonces debemos ejecutar el comando el subcomando one status nos dice que no se está ejecutando podemos iniciarlo podemos iniciarlo con one star podemos detenerlo con one stock pero como nosotros queremos que engine ex sea un servicio usarlo como un servicio entonces mejor agregarlo a este fichero y entonces bastaría con agregar decir algo así como en x y es muy importante los dos angulares derecho porque esto lo que hace es agregar el contenido si solo pone un un solo angular lo que va a hacer es que no va a agregar el contenido si no va a reemplazar el contenido que está por el que usted ponga entonces lo que queremos es agregar el contenido y ahora vamos a ver además con esta configuración de aquí garantizamos que el servicio engine ex se inicie conjuntamente con el sistema operativo es decir que si ahora mismo yo hago un reboot no voy a tener que iniciar manualmente en mi servidor web y ahora sí puedo administrar usando el comando los comandos sin el one dice que no está ejecutándose le digo estar digo status nuevamente como pueden ver se está ejecutando exitosamente ahora sí quiero recargar las configuraciones algún reload esto me va a permitir que si yo hago una modulación a un fichero de configuración correspondiente a mi servidor web engine ex entonces debo hacer un reload también puedo hacer un restart que lo que hace es detiene primero el servicio servicio y luego lo inicia nuevamente para decir último como último decir que la configuración de del engine debe estar creo que es en etc engine no tengo el comando trit bueno puedo instalarlo con pk in trit el último que vamos a ver faltó el subcomando in en la descripción recuerde en la descripción del vídeo dejo un enlace a un vídeo anterior que habla sobre pk in ahora sí ejecuto trit y como pueden observar aquí está la configuración de nuestro servidor web bueno comunidad esto es todo por hoy espero que les sea útil el vídeo nos vemos pronto en un próximo vídeo para seguir hablando sobre tecnologías libres libres